Hablemos de la posibilidad de que estos sean protegidos judicialmente y que no sea solamente una bonita declaración más. Sé que recordarán esa canción que bailábamos en la infancia y que cantaban los niños y las niñas, que decía Arroz con leche me quiero casar con una señorita de Portugal que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa barrer, que sepa planchar. Creo que llegó el momento de eliminar los estereotipos como la feminización de las labores domésticas o la maternidad obligatoria. Para que los niños y las niñas comiencen a cantar la canción de una historia distinta y que si vamos a hablar de Portugal, pensemos en su constitución cuando dice, cito La participación directa y activa de hombres y mujeres en política es un instrumento fundamental en la consolidación del sistema democrático. Separar al patriarcado del Estado, estimados colegas y colegas, no es algo sencillo sino algo urgente. Debemos modificar ya nuestro marco institucional, es lo que nos corresponde desde acá porque allá afuera las estudiantes y las académicas ya están movilizadas contra el sexismo y la violencia machista en las universidades porque allá afuera las temporeras se organizan para hacer frente a los abusos porque allá afuera las actrices denuncian a los abusadores porque allá afuera el sindicato de trabajadoras de casa particular dice basta de discriminaciones y debemos intentar desde acá estar a la altura de todas ellas. Gracias, he dicho presidente.